En Malasia se dieron a conocer detalles de la muerte de Kim Jong-nam, hermano, medio hermano del líder norcoreano Kim Jong-un. La autopsia reveló que murió entre 15 y 20 minutos después de ser envenenado con un agente nervioso letal. La cantidad encontrada en su cuerpo era tan alta que enseguida afectó su corazón y pulmones, por lo cual murió camino al hospital. La próxima tarea de las autoridades será identificarlo formalmente, pues viajaba con un pasaporte bajo el nombre de Kim Jong-un.